Vienen con alegría Señor cantando Vienen con alegría Señor Los que caminan Por la vida Señor Sembrando tu paz Y amor Los que caminan Por la vida Señor Sembrando tu paz Y amor En los caminos de la vida Como en este día En este viernes Vamos a vivirlo como Renovando Purificando Sanando Qué bueno poder abrir nuestras puertas A la palabra de Dios Y al sacramento eucarístico Es Jesucristo que está presente Dejamos aquí sobre el altar Espiritualmente Las intenciones Por las que vamos a ofrecer Este santo sacrificio De la misa En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Llegue hasta ti Mi súplica Señor Inclina tu oído A mi clamor El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Reconozcamos La grandeza De la misericordia Del Señor Cuando nos arrepentimos De verdad Pidamos perdón Señor Ten misericordia De nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Dios rico en misericordia Tenga piedad De nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros ten piedad. Oremos, Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos cumplir libremente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Respecto a vosotros, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis de buena voluntad y de que os sobra saber para aconsejaros unos a otros. A pesar de eso, para traeros a la memoria lo que ya sabéis, os he escrito a veces propasándome un poco. Me da pie el don recibido de Dios, que me hace ministro de Cristo Jesús para con los gentiles. Mi acción sacra consiste en anunciar el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, agrade a Dios. En Cristo Jesús estoy orgulloso de mi trabajo por Dios. Sería presuncioso hablar de algo que no fuera lo que Cristo hace por mí, en medio, para que los gentiles respondan en la fe. Con mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu Santo. Tanto que en todas las direcciones, a partir de Jerusalén y llegando hasta la Iliria, lo he dejado todo lleno de Evangelio de Cristo. Eso sí, para mí es cuestión de amor propio no anunciar el Evangelio más que donde no se ha pronunciado aún el nombre de Cristo, en vez de construir sobrecimiento ajeno. Hago lo que dice la Escritura. Los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído hablar, comprenderán. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantada el Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamada el Señor tierra entera. Gritad, victoread, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con vosotros. Les anunció el santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico, tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? ¿Para acabar? No tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quién me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, a prisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. La página de la Palabra de Dios en este día nos llama para preguntarnos cómo estamos administrando nuestra vida en la fe. Es en la fe. El Señor no nos va a preguntar cómo administramos los bienes y cómo administramos. Es la fe. Y dentro de la vida de la familia. Es aquello que, como nos dice el apóstol Pablo en la primera lectura, es llevar a Jesucristo, es evangelizar, es esa palabra viva que nos va a dar el cambio que se necesita, la mirada, que es la más propicia y sobre todo que va a llenar todo nuestro ser y nos prepara para el cielo. Este evangelio nos muestra un administrador con un calificativo administrador infiel. ¿Quién es un buen administrador? El buen administrador es aquel que es justo, es aquel que es honesto, es aquel que deja todo preparado porque no sabemos de un mañana, todo en este día queda al día y todo está transparente. Este administrador es de aquellos que utiliza los bienes de su amo para quedar bien. Nosotros administramos los bienes espirituales. Entonces, vamos a medir un poco en el tiempo esa administración de nuestra fe. Si un día tiene 24 horas, deberíamos dar el diezmo, no de dinero, el bolsillo, no, el diezmo de nuestro tiempo. Si el día tiene esas 24 horas, deberíamos dar el diezmo que son dos horas cuarenta minutos. Ese tendría que ser el tiempo para el Señor cada día. ¿Acaso el tiempo es nuestro? El tiempo lo da Dios y es una inversión. Cuando yo estoy dando tiempo a Dios, Él me va dando a mí más tiempo. así que miremos cómo está esa distribución y perfectamente Dios ha hecho para nuestra administración del tiempo el día de 24 horas. Está el tiempo laboral, el tiempo para la familia y el tiempo para el descanso y de ahí entonces en el cumplimiento del deber está el tiempo para Dios. Entonces, eso es cómo administrar la fe. Pero entonces miremos cómo desmenuzamos un poco ese tiempo de Dios. Cómo estamos viviendo la Eucaristía. La estamos preparando, agradecemos después de la Eucaristía. Los santos dividían el día en dos partes. Estaban mediodía preparando su corazón, su vida, su mente para recibir este gran banquete del cielo. Y cuando ya celebraban la Eucaristía estaban mediodía agradeciendo a Dios la gran riqueza de todo lo que habían recibido. Eso es tiempo precioso de Dios. ¿Cómo va nuestra oración, nuestra meditación, la contemplación de la palabra de Dios? ¿Cómo va también la lectura espiritual? Leamos algunos de los santos, miremos ahora películas de los santos. Eso va enriqueciendo nuestra vida. Alguien decía que la vida de los santos es como una tercera Biblia, porque ellos han podido hacer de su vida un agradable paso a la vida de Dios y han dejado huellas para nosotros humanamente pues podemos llegar a ellas y mirar sus métodos, mirar su forma de vida, podemos ser sus seguidores. Ellos son un ejemplo. miremos también cómo oramos en familia el Santo Rosario en este mes de las benditas ánimas del Purgatorio, cómo entonces en familia nos estamos dando ese alimento. Nos decía esta primera lectura que debemos también fortalecer nuestra voluntad en aquellas luchas y batallas difíciles. Esto se lo podemos ofrecer también a Dios. Nosotros somos creados inteligentes, tenemos también memoria, tenemos voluntad, son esas facultades humanas. Tenemos que en la oración fortalecer nuestras voluntades para poder decir no a todos aquellos ataques de la lujuria del enemigo. Así que todo ello es ofrecido también a Dios como un sacrificio puro y grande, como una batalla en la que vamos a estar poco a poco triunfando y ganando como esa victoria que se llama el reino de Dios. Nos dice también el apóstol Pablo que pues nuestro trabajo tiene que también llevar el Evangelio. Lo estamos llevando, estamos contando a otros qué nos dijo hoy la palabra de Dios, le estamos diciendo a otros la belleza de lo que tiene el contenido, de lo que es por ejemplo el perdón, de lo que es decirle al amigo mira, esto no te queda bien, esto tienes que cambiarlo, mira, te va a traer problemas, no estás en el camino de Dios, te falta como ese paso reconocelo, ve al templo, busca el sacramento de la confesión, ese apostolado es también tiempo para Dios. Es decir, son muchas cosas para nuestro trabajo, para ser buenos administradores en los asuntos de Dios, pero sobre todo cómo estás tú en la vida de gracia, si no pues serás un desgraciado, cómo está tu alegría y tu paz, si no, pues la has cambiado y la has entregado para ti, la gracia y la paz no tienen mucho valor, apreciemos todos estos valores cristianos que el Señor nos da desde la palabra y nos fortalece en los sacramentos. Que la Santísima Madre, la Madre del amor perfecto y la Madre de la gracia interceda por nosotros. Vamos a unirnos en oración. Necesitamos siempre elevar nuestras necesidades, pero también nuestros proyectos de vida. Padre bueno, escúchanos nuestra oración. Padre bueno, escucha nuestra oración. Yo te pido, Padre Dios, para que todos nos amemos, para que nos unamos en una fuerza de oración y plegaria ante las necesidades del mundo. Padre bueno, escucha nuestra oración. Unámonos también para que en familia podamos gozar de esa perfecta paz, de ese amor que nos une, que nos abracemos, que nos perdonemos, que estemos siempre en esa fidelidad porque es fruto de la oración. Padre bueno, escucha nuestra oración. Oremos por los desplazados, los encarcelados, los que sufren, los que no tienen techo ni pan. Padre bueno, escucha nuestra oración. En este mes, por los difuntos, familiares, amigos, conocidos, las benditas ánimas del purgatorio, para que, por nuestra oración, consigan esa entrada a la casa celestial. Padre bueno, escucha nuestra oración. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. De manos extendidas te ofrecemos lo que de gracia bendito sea, Señor Dios, por este pan recibimos de manos extendidas te ofrecemos lo que de gracia recibimos recibimos con el vino y con el pan ofrezcamos al Señor Nuestra vida toda entera alabanzas al Creador Oremos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria en su nombre para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo lo alcancemos con sentimiento de piedad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, creador del mundo y fuente de toda vida. No nos abandonas nunca en la obra de la sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Por un tiempo guíase a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. hoy nos acompañas como iglesia peregrina con la fuerza constante del Espíritu Santo y nos conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino en Cristo Señor nuestro. Por eso también hoy nosotros con todos los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna 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 en el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que nos amas que siempre estás con nosotros en el camino de la vida bendito eres en verdad por tu hijo Jesús hoy está presente con nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús él nos explica las escrituras parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso envía tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo la sangre de Jesucristo nuestro Señor en la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros el espíritu es Y del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, celebramos este memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, a quien has conducido por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección. Lo sentaste a tu derecha. Anunciamos esta hora de tu amor hasta que él vuelva. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la bendición. Mira con bondad esta ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, por cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Amén. Dales la plenitud de la vida en la resurrección. Amén. 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 Weir. Amén. Unidos en la caridad, en el amor, en la fe, digamos la oración con Jesús al Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Líbranos del maligno Líbranos del maligno, Señor, para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz Dejo mi paz, os doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con vosotros Y en el amor de Jesucristo, que nos perdona, nos damos la paz Que la paz sea contigo Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo del Cordero Que se ha entregado por nosotros Es el que quita los pecados del mundo Dichosos Los invitados a participar de este banquete del Señor Señor, no soy digno de que andes en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Toca mi vida hoy Señor, yo te invito Abre mi corazón Borra Señor, todo miedo, temor, todo mi pasado Todo aquello que ha sido para mi debilidad Solo tú Señor, me haces fuerte Porque espero en ti Madre Santa María Santísima Acompáñame siempre a recibir a tu Hijo Jesús Para que tú purifiques mi corazón, mi vida Mi conciencia, mi recuerdo, mi pasado Que sea Señor De verdad recibirte como te recibieron los santos Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Démosle gracias al Señor Recibirlo Es el don grande y maravilloso De poder estar con Él y en Él No solamente que yo entre En la vida de Dios Sino Él entra también en mi vida Por eso, gracias Señor Oremos Te damos gracias Por el don sagrado Con que nos alimentas E imploramos tu clemencia Para que por la efusión De tu Espíritu Cuya eficacia celestial Recibimos Nos concedes Perseverar en la gracia De la verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que este viernes Sea verdaderamente Reparador Sanador Perdonemos Y también pidamos perdón El Señor Este con vosotros La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Amén Quedamos en la par de Dios Llevemos la paz Aquellos que la necesitan Podemos ir en su paz Gracias a Dios Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven En la par de Dios Gracias por ver el video.